Buenas noches, gente. Paso con mi compañera a la pista, suelo llegar, ya que a mí los vitales no me vayan o a fallar. A ver, chamigo, musiquero, me quede fuerte al acordeón, y a mí me gusta el entrever, porque me aleja el corazón. Si entrego a sala redonda, soy mentado por demás, no hay nadie que me pise el poncho, como todo buen canva. Y con mi clavo con cinto, me voy a hacer respetar, no olviden que soy el moncho, y como quieran vamos a arreglar. Del brazo con mi compañera a la pista, suelo llegar, ya que a mí los vitales no me vayan o a fallar. A ver, chamigo, musiquero, me quede fuerte al acordeón, y a mí me gusta el entrever, porque me aleja el corazón.